KILL IT WITH SHIRE INICION y vosotros igual esto que EPIC pues vale pues EPIC no se como se juega pero no la jugamos FIRST CONTACT esto de que vamos a ver una cosa FLY que coño va esto un cuadro, una puerta un sonido raro que PICUP base vaya a ver me arrebento un cristal ah hola oi 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 ah me tengo que matar a Spiderman tirándole cosas oo oi donde esta a ver vaya ah con la chima esta escucha por aquí mira Vamos a romper el cristal, vaya, a ver Peter, ¿dónde estás?, ¿puedo salir por aquí?, ¿eh?, ¿qué?, ¿qué es Peter?, ¿dónde estás?, ¿eh?, ¿qué te meto así?, ¿dónde estás?, ¿que no puedo apartar aquí?, ¿qué es la gearbox, no?, ¡hala!, ¡eh!, ¿y estas dos casas aquí?, ¿vale?, a ver, la gearbox, tarugo, uno, exit, ¡ay!, ¡te he visto!, ¡te he visto!, ¡te he visto!, ¡hala!, ¡ah, mira!, ¡unlock!, ¡copra, copra, copra!, ¡pegao!, ¿eh?, ¿dónde vas?, ¿te lo hearingúnaking? ¡иныiraudita ¿tú, que está? ¿un locker?, ¡guay! ¡Uy! ¡Toma ya! ¿Lo ves? Mmm... Eh... Acá de batería. Que guay. Fin more equipment. Ya. Claro. A ver. Nada de cosas. Fuera. Muchas consolas tiene este chico en casa. O chica. ¿Esta cuál es? Inspect. Uff. Está muy fea, eh. En suja. ¡A ver con otra! ¿� Sandil hay cabrones acá? ¿Si? ¿Vale? inspect no cogete y que no te puedo abrir poh poh ya que divertido no uy hay que te me ha dado un poco de susto la metodil ven paca mal jodas como dice como dice ok que esta aqui dentro uy estamos dejando la casa guapa hola bathroom eehh eehh ah vale se puede abrir bueno me hable donde estas cosas cosas eehh oye te he metido no hay mas hostia esto que es ahora ahora si que lo has lo has pero no eso me quemas yo que tonteria Ahora que no voy a hacer el challenge de ver lo que ves. ¿Que has dicho? Complete 3 mueres objetives. Don't lock. Vale. Calle, ay, dame más cosas de estas. La ropa abrir. Vaya. ¿Que ha pasado? Pues si no he hecho nada. ¿Que ha pasado? Pues si no he hecho nada. ¿Que te mato? Ya. Eh. ¿Donde tu andar? A ver. Cuando se supone que... Eh. Por aquí no. Esto es para brillar, ¿no? Ahí no fue. Cha-chan. No hay nada. No hay nada. Esto ya ninja. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este mi varit сбora por aquí? Ah. ¿Dónde está? Estas por aquí? Por aquí. Y piquito, eh? Oste me va por aquí. Hehehehe Hehehehe ¿Han mori'o? Ya está Burnt Ustuf 14.50 ¿Si o que? Uy, espérate ¿Esto? Burnt Ustuf ¿Esto puedo coger? Vaya ¿Te ha ido cagando, que si? Oye, te he dado, eh Burn, to Unlocked, exit Pues me piro, eh Que aquí ya está todo el fish Vendido Hostia, tú, como La que habéis liado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Saltas? Ah, mira, yo me salta ¿Qué mago? ¿Tú eres tú de ahí atrás? Pues voy a quemar la casa, ¿no? ¿Ahora que estoy? Anda, mira Es que... Ha salido de todos lados, ¿eh? Ahí, espérate Bueno, su... Ah, ¿sí? ¿Tú tengo que quemar cosas, o qué? Joder, lo que me toco, ¿eh? No hay problema Para el piano, si quieres Está, ¿no? Está todo burneado No hay problema por ahí Ya te puedo coger, ¿no? Mamma mía Throw the box at... ¿Qué? Aquí ya he podido más pillado, ¿eh? Puedo, puedo pillar el buscador Inspect Throw the box at... ¿Todo que es para tirarlo aquí? Esto me estoy metando, ¿eh? Throw... Throw the box at... ¡Hombre, la tienes que ir a buscar! Silencio Espérate Throw... The box at... Em... Tira a ese el libro Que le saca un libro al bicho este No jodas Espérate ¿Dónde están? Tantos ocultados ¿Dónde estáis? No jodas El cajón se va aquí arriba A ver es, ¿esto? Recuerda Tantos ocultados Seguro un ojo Dale ¡Qu-recha! Hostia ¡Dupлект! Cu-recha que bien, pues hasta luego eh, exiteo misión completa, ole pues muy bien, 12 minutos, 3 speeders, 5 de 5, 4 de 5, ole y a mano eh, ah para comprar cosas eh, no, no, back, 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 y si le doy a play, otra de la primera, anda mira otro, no, no, pero ya lo vamos a dejar, a ver que si el vídeo llega a 50.000 likes, pues subiré esto, el close este, pero vamos, en principio hasta aquí eh, ala, hasta luego eh speeders, se vea bien, adiós, 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 adiós speeders, adiós, adiós